Hola, Evan Montes de Callthrone. Quiero que imaginen un mundo de carros, donde todos los seres son carros y en este mundo no hay leyes, no hay normas y entonces hay muchos accidentes, todo el mundo vive en caos y en accidentes continuos y hay destrucción y hay muerte, pero entonces hay un dios carro que no quiere que los carros sigan en esta destrucción y entonces él les manda un manual, un libro con instrucciones, con leyes acerca de cómo conducir sus vidas, para que no hayan más accidentes, para que no haya más destrucción en sus vidas y entonces el manual tiene leyes y normas de tránsito para que los carros lo sigan y de esa forma pueden vivir seguros. El libro trae muchos capítulos para muchas situaciones, por ejemplo hay un capítulo para explicar qué hacer en un pare. Hay cuatro puntos que si los carros siguen los cuatro puntos entonces no va a haber problemas, van a llegar sanos y salvos a sus destinos. Pero el dios carro les advierte a los carros de una cosa muy importante y les dice que no editen esta palabra que les está dando, no editen el manual. ¿Por qué? Porque el manual es perfecto y el manual en su perfección trae vida, pero entonces los carros no hacen caso. Empiezan a hacer lo que el dios carro les dijo que no hicieran y empiezan a editar la palabra según sus propias creencias, sus propios gustos y filosofías y paradigmas. Empiezan a resaltar ciertos puntos mientras que ignoran o tapan los otros puntos que dan el contexto general y entonces el mensaje termina diciendo algo totalmente opuesto a lo que era el mensaje original. Por lo tanto ya el mensaje está corrupto y vuelven los carros a entrar en destrucción y en caos y en muerte. Damas y caballeros, les acabo de explicar la historia de la biblia. A través de los siglos el hombre ha editado mucho la palabra de dios con sus religiones y sus paradigmas y sus filosofías y el resultado ha sido lo mismo. En muchas ocasiones el mensaje original queda totalmente desbaratado y hay un nuevo contexto y un nuevo mensaje que es totalmente opuesto a lo que quería decir. Eso es lo que pasa cuando nosotros editamos la palabra perfecta de dios. Pero no comenzó ni con el cristianismo ni con el judaísmo. La verdad es que la edición de la palabra de dios comenzó en el huerto de edén. Satanás es el primero que editó la palabra de dios. Las instrucciones en el edén eran muy 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 simples. Era no comer del fruto de tales árboles. Pero la serpiente torció esas palabras, las editó y entonces el mensaje quedó como algo totalmente opuesto. El mensaje quedó como coma del fruto de estos árboles. Desafortunadamente a Dan y Eva le creyeron a la serpiente. Les gustó más esta nueva palabra modificada y ya sabemos los resultados. La biblia es muy muy clara. Dios es muy 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 claro. Él dijo que no editen su palabra, que su palabra es perfecta. Él prohíbe esto. Esto es pecado y más allá de pecado es maldición al que lo edita. Pero Satanás se ha aprovechado de esto. Durante siglos y siglos él ha incitado al hombre a que haga esto mismo, a que edite la palabra y que moldea la palabra hasta que quede más conforme a los deseos del hombre, a lo que prefiere escuchar y hacer. El diablo ha sido increíblemente exitoso en esto. Le funcionó en el edén y le funciona hoy en día a la perfección. La evidencia más claro de esto está en que el cristianismo tiene, literalmente hablando, tiene cientos y cientos de denominaciones. Todas cristianas, todas con la misma biblia, pero todos con una interpretación diferente. Y esto solo crea caos. Editar la palabra crea caos, crea confusión, crea destrucción. Desafortunadamente cada denominación cree que es la correcta y acusa a las otras de ser las falsas o las incorrectas o las que tienen mal entendido la palabra de Dios, etc. No más miremos lo que es el protestantismo y el catolicismo. La forma que estas dos organizaciones se atacan y se acusan mutuamente. Por ejemplo, miremos lo que son los diez mandamientos. Uno de los ataques favoritos de los protestantes a los católicos es que los acusan de editar la palabra, editar los diez mandamientos, donde la palabra dice que no te harás imágenes. Los protestantes acusan a los católicos de esto mismo. Pero lo chistoso del asunto es que los protestantes también editan los mismos diez mandamientos. Donde nos dice Dios que debemos santificar el sabbat, los protestantes hacen caso omiso completamente de este mandamiento. Jesús habló de esto. Jesús habló de criticar la paja que tiene su hermano en el ojo mientras que usted tiene una viga gigante en la suya. Los protestantes no pueden estar tratando de corregir a nadie cuando ellos mismos están editando la palabra de Dios. Pero cuando se le dice a los protestantes que ellos están faltando la ley de Dios a los mandamientos, empiezan los paradigmas. Que no, que el sábado ya no se observa como un día, que Jesús abolió eso, que ya la ley ya no existe, que no sé qué. Según estos paradigmas y creencias Jesús abolió todo esto. Por lo tanto, esto ya no es pecado. Ya se puede arrodillar y se puede venerar a estatuas y a ídolos y ya eso ya es aceptable. Porque como ya la ley fue abolida por Jesús, entonces ya este tipo de cosas se pueden hacer. Pero sin embargo, los protestantes siguen acusando a los católicos de cosas como estas. Lo cual es ilógico porque ya supuestamente no existe la ley. Y en fin, nada tiene sentido. Y eso es lo que pasa cuando tú editas la palabra de Dios. El resultado es confusión, caos, nada tiene sentido, nada tiene lógica. Ahora, eso en cuanto a la religión. Pero ¿qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia es muy específica y es muy clara. No se puede editar la palabra, primero que todo. Según lo que todo, no son diez mandamientos, sino que son 613 mandamientos y leyes. Y todos están vigentes. Y todos son para cumplir y para obedecer. Entonces, el problema es que los cristianos seguimos con el hábito de editar las escrituras y hacerlas decir cosas contrarias a lo que realmente dicen. En cuanto a la ley, se utiliza versículos como este que dice que no estamos bajo la ley o que la ley es una maldición. Pero ignoramos una cantidad muy, muy, muy grande a través de toda la Biblia que dice que la ley es una bendición, que la ley es un gozo, que la ley es vida. Se ignora todos los versículos que dicen que la ley sigue. Y esto es editar la palabra. Cuando nosotros argumentamos con versículos que nos favorecen, mientras ignoramos o tapamos los versículos que no nos favorecen, eso es editar la palabra. También es editar la palabra cuando cogemos un versículo y le damos una explicación o le damos un significado según filosofías de hombre o paradigmas de hombre. Todo eso es prohibido. Sin embargo, esto es lo que se hizo con el sabat. El cristianismo tomó el sabat y no solo le cambió el día, sino le cambió el significado. Y esto basado en pura y física filosofía humana, más sin ninguna autorización en la Biblia, porque la Biblia dice que el sabat es permanente de la forma que Dios lo estableció. Y por lo tanto, el resultado de editar la palabra es el mismo de siempre. Caos, confusión y destrucción. ¿Y por qué? ¿Por qué se cambió el sabat al domingo? Pues bueno, esto no es ningún secreto. Se sabe perfectamente que la iglesia romano-católica la cambió. La iglesia católica lo admite. ¿Y por qué lo admite tan tranquilamente? Pues hay que entender algo de la iglesia católica y es que la iglesia católica se considera la voz de Dios en la tierra y considera que ellos tienen autoridad divina para hacer y deshacer. Literalmente hablando. O sea que el dogma o la doctrina que la iglesia católica pronuncia es como si Dios mismo lo hubiera pronunciado. Esa es la clase de autoridad que ellos se dan y con eso podemos entender por qué tan tranquilamente ellos admiten que cambiaron el sabat del sábado al domingo. Porque la iglesia lo cambió y si la iglesia lo cambió es como si Dios mismo lo hubiera cambiado. Hay unas cartas publicadas en revistas católicas en años pasados, en siglos pasados incluso, donde los católicos admiten estas cosas. Por ejemplo, en esta carta de Catholic Extension Magazine del 1934, ellos mismos dicen que ellos no aceptan la Biblia como la única orden de la fe. Que además de la Biblia está la iglesia viva, la autoridad de la iglesia para guiarnos. Y que esta iglesia tiene el derecho de cambiar las leyes. Imagínese eso. Lo que Dios mismo dijo en su Biblia que no se hiciera, la iglesia católica está haciendo. Decimos francamente, sí, la iglesia hizo este cambio, hizo esta ley, como también hizo muchas otras leyes. La misma iglesia católica admite que en la Biblia no existe este cambio. Es netamente católico, es netamente de hombres y su religión. Así que tendrán que tomar una decisión muy, muy seria en sus vidas. ¿A quién la van a creer? ¿A quién la van a seguir? ¿Al hombre que dice que tiene autoridad divina para hacer o deshacer? ¿O a Dios quien ya prohibió esto desde hace mucho tiempo? Esto es una contradicción, ustedes no lo pueden negar, sean católicos, protestantes, ortodoxos o lo que sea. Editar la palabra es editar la palabra y eso es pecado y eso es maldición y eso es un hecho. Tomen su decisión. ¿Qué es lo que quieren en sus vidas? De nada sirve pasarse del catolicismo al protestantismo o viceversa o pasarse a una secta o ser ortodoxo. De nada sirve porque todos están en la misma situación. Edición de la palabra cual lleva a tradiciones, a paradigmas, a creencias y a filosofías y a credos de hombre y no de Dios. Esto no trata de pasarse a otra religión, esto trata de poner a Dios por encima de su religión sea cual sea. ¿Ustedes son capaces de esto? ¿Realmente lo son? Piénselo. Ocasino. Gracias.